Bueno, ahora sí, lo mejor del año, para mí, para mí es un gusto, ¿qué digo gusto? Es un placer, ¿qué digo placer? Es un honor presentar a estos dos, bueno, a este pibe y a esta pibe, ella, Titi Molina, de Lisandra Morela, esto no lo ves en Tinelli, no lo ves en full lado, esto se ve acá, es maravilloso, desafío de Osama, que te quede claro, se vienen los profesores de Sertanello, Li-San y Titi, que explotan todo, ¡Dai! Vendo, el programa se comienza. Vendo a casa, se muro, no encontro más en você. E allow Y eso es lo que me gustó, no te roba nada en la canción Y eso es lo que me gustó Seguid mirando porque me gustó la cantidad más Guarda Mira, mira, mira Mira, mira, mira. Él es laector이다 Storm Más voices Y eso es lo que me gustó Para el Turrón Y eso es lo que me gustó Y eso es lo que me gustó Y eso es lo que me gustó Gversos Yo soy yo, yo soy yo Yo soy... Bueno Yo soy yo, yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo ¿Para la aspiración? ¿Para la aspiración? ¿Tewillí? Vamos a Declarar ¿Qué está ahí? Colывать la aspiración Essential Esperadamente ¿Quéопoni gets herthe eine ¡Gracias! ¡Conocer! ¡Gracias! ¡En la parma! ¿Lo viste? No te lo olvidas más. De San Piedros Zamba. Madre. De San Piedros Zamba. De San Piedros Zamba. Que te quede claro. gracias Che gracias por todo y feliz cumpleaños para el 24 desafío